hola amigos de youtube acá tenemos nuestra primera petición es un problema que tiene nuestro colega armando robles en indesign en el cual quiere crear una secuencia de números que sea de dos mil dígitos acá el proceso es simple lo que se hace primero es crear las primeras dos mil páginas que se van a utilizar ya tengo la página 1 sólo habría falta 1999 y en nuestro master debe estar nuestra imagen naturalmente con nuestra caja de texto la cual va a tener la numeración luego acá en la página se hace clic derecho clicamos en opciones de numeración y secciones hago clic acá y aquí coloco la secuencia inicial del número la secuencia inicial el número de que necesita nuestro amigo es de 2021 mil 368 hago clic en ok y automáticamente nuestras páginas cambian lo que no ha cambiado nuestra numeración del master esto es un tema de actualización si nosotros nos dirigimos aquí al master y actualizamos o movemos un poco nuestra caja de texto él automáticamente va a asimilar esto en las páginas pues solamente era un tema de actualización que hacía falta acá cumplimos esta petición de nuestro colega si el tutorial te pareció interesante compártelo con tus compañeros de área y darle me gusta practica en las informaciones del tutorial aparecerá un link de descarga para que puedas bajar los recursos y hacerlo por cuenta propia realiza tus preguntas ya sea de este último tutorial o cualquier otra información referente y en el próximo lo tendremos para ti todos los viernes tendré diferentes tópicos referente a la publicidad y a la multimedia suscríbete así podrás recibir estas informaciones gracias por su apoyo mis amigos vemos en la próxima